Na 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 Uy, creo que suena el teléfono principal A ver Hola, sí, ¿quién habla? Ah, mi jefe es del trabajo, claro, sí, sí ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Cómo que tengo que ir de urgencia al trabajo? ¿Pero por qué? ¿Por qué me lo dice ahora? ¿Cómo que tengo diez minutos? A ver No me dijo antes Y ahora tengo diez minutos Así no se puede, señor Así no se puede Está bien, voy a ir Pero tengo tres hijas ¿Cómo? ¿Cómo quiere que haga eso? Ah Ah Eh, ok, sí, sí Voy a llamar a una niñera Gracias Bueno, ahorita voy No me avisan antes Y ahora tengo diez minutos Y tengo que llamar apurada ¿Y ahora quién es? ¿Hola? Oh, servicio de niñeras Me acaba de aparecer un anuncio Uy, justo estaba buscando Estoy muy apurada Me llamaron del trabajo Y tengo que dejar a mis tres hijas con alguien Sí Sí, en la mansión Sí, en la casa 1001 Claro Sí, gracias Ah, y tengo una hija bebé Una pequeña y una grande Sí, gracias Me sirven de mucho Gracias Uf, menos mal Hijas Las voy a dejar con una niñera Porque tengo que salir rápido al trabajo Está bien, mami Ay, ¿qué hora es? Me quedan dos minutos Tengo que guardar la tarjeta de crédito Bueno Bueno, voy a llevar esto Y ya Tengo dos tarjetas Voy a regar mi planta antes Listo, ya la regué No, no, no Listo Uy, la pista de baile Ups Vale, ya puse una lavadura que se me olvidó Ahora sí Tengo todo abierto Hola, soy Catarina La nueva niñera Dime, Catarina ¿Qué le pasó a Emilia? Pues Está de vacaciones Está bien Quédate con mis hijos que están en la cocina Yo ya me voy Hola Tres danas, niñera Sí Así que me hacen caso Ya cállate, niña Cállate Eh, señora Creo que así no se tratan los bebés Yo soy la niñera Kate Así que yo tengo la razón Y ustedes no Quiero a Emilia Ah, devuelta esta niña Toma Esto no me gusta nada, hermana Sabes nadar, ¿verdad, bebé? Al agua Y te quedas ahí Está durmiendo Danielita Oh, no Esta niña es más grande que yo Ay No, mana Ya Que vas a despertar a la niñera Ahí está Ya está Ya Oye Este teléfono me acaba de despertar De mi hermosa Si ya está Oh Gracias 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 Gracias